Desde que era muy pequeña tenía muy claro que quería estudiar Ingeniería Informática, además desde que me regalaron un ordenador de juguete me encantaba abrir todos los aparatos y ver cómo funcionaban por dentro. Yo a diferencia de Lorena no tenía tan claro que quería estudiar Ingeniería Informática, empecé primero haciendo Teleco y después me cambié a Informática, me gustaban los ordenadores, los videojuegos, poco a poco durante la carrera fui descubriendo y al final he acertado. El plan de estudios de Ingeniería Informática de la OSJ contiene unas asignaturas muy cercanas a la realidad y muy actualizadas. Como la Ingeniería Informática es un área que está en constante evolución, la escuela actualiza los contenidos de las materias para incorporar estos cambios. Un ejemplo de esto que dice Lorena es la asignatura de dispositivos móviles. Cuando comenzamos la carrera estaba previsto estudiar Windows Mobile, pero al llegar a cursar la asignatura nos dimos cuenta de que era más importante estudiar Android que Windows Mobile, con lo cual pudimos cambiar la asignatura. Desde la escuela la adaptaron para introducir Android y a mí esto es algo que me ha servido mucho y una vez terminada la asignatura he podido desarrollar mis propias aplicaciones móviles. Uno de los aspectos positivos de la escuela ha sido la cercanía con los profesores y su atención personalizada. Era muy fácil entrar en la sala de profesores y comentar cualquier tipo de duda o problema que tuviésemos con alguna asignatura. Además cuentan con muchos profesores asociados que vienen del mundo de la empresa y nos trasladan su experiencia laboral. Para mí uno de los puntos fuertes del grado ha sido el tema del inglés. Personalmente me da bastante respeto al saber que tercero y cuarto eran cursos que se daban íntegramente en inglés, pero te vas introduciendo en el idioma poco a poco y casi lo vas aprendiendo sin darte cuenta. Realmente lo veo más que como una barrera, como una ventaja que ahora me sirve en mi día a día. Respecto a las salidas profesionales, la escuela cuenta con muchas becas propias y convenios con la empresa. Lorena y yo pudimos realizar una beca de iniciación a la investigación con la empresa COMEX, actualmente IBERUS. Esto nos permitió iniciarnos en el mundo de la investigación y después hemos continuado con un máster en dispositivos móviles y estamos planteándonos realizar el doctorado.